Las casas de Mary y Lisa Freeman son las últimas casas sobrevivientes de la Pequeña Liberia, un asentamiento para afroamericanos libres establecido en 1831, una época en la que los afroamericanos en la mayor parte del norte de Estados Unidos eran libres. El trasfondo del nombre Pequeña Liberia está basado en la tradición oral que los habitantes de la comunidad identificaron fuertemente con la nueva nación africana establecida para los esclavos africanos liberados. El asentamiento alcanzó su mayor población antes de la guerra civil. Como en Liberia, una nación fundada por y para los esclavos libres, esta comunidad en Bridgeport se convirtió en un refugio seguro para los esclavos libres y sus familias. Mary y Lisa nacieron libres en Derby, Connecticut, pero se convirtieron en propietarios aquí en Bridgeport y decidieron comprar casas contiguas en la Pequeña Liberia, de las cuales cuidaron muy bien. En el momento de la muerte de Lisa, tenía 3 mil dólares en propiedades inmobiliarias en Bridgeport. Mary compró las acciones de Lisa y acumuló muchas casas y edificios en Main y Gregory Street en Bridgeport. De esta manera, durante su vida, las hermanas Freeman superaron obstáculos importantes como mujeres y como afroamericanas en el siglo XIX. A pesar de haber vivido en una época de prueba para los afroamericanos, sin mencionar para las mujeres, todo lo que queda son esas casas, pero son un fuerte recordatorio de que esta comunidad se creó, existió y prosperó en un pequeño rincón de Bridgeport antes de que cualquier tipo de legislación oficial pasara que permitiera que esto fuera imaginado. Estas mujeres no solo fueron pioneras, sino símbolos de poder.